En el Getsemaní fue que mi Jesús oró Entregándose al Padre más de una vez Y vinieron personas para Él llevar Para la mayor de las provocaciones Él dando amor, todo soporto Él cargó con nuestra cruz Oh, ve sus manos clavadas Su cuerpo al sufrir En aquellos momentos de dolor Ve al Maestro llorar Y sé por ti que Él demostró Tanto amor En su rostro Escupían los soldados Y al oír el clamor de la mentir Es Jesús al mirar aquí El cielo azul Pide al Padre Les dé su perdón Él dando amor Todo soporto Él cargó con nuestra cruz Oh, 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 oh Ve sus manos clavadas Su cuerpo al sufrir Su cuerpo al sufrir Aquellos momentos de dolor Al maestro llorar Al maestro llorar Que fue el amor Que Él demostró Que Él demostró Tanto amor Ver su amor Ver sus manos clavadas Ver sus manos clavadas Ver sus manos clavadas Su cuerpo al sufrir Es Jesús al sufrir Aquellos momentos de dolor Ver sus manos clavadas Ver sus manos clavadas Oh Oh You Gracias por ver el video.